El pavimento cambia de inmediato la calidad de vida de un barrio y creo que ustedes a partir de hoy se va a partir en dos la historia de este barrio, antes del pavimento y después del pavimento, porque sin lugar a dudas van a notar ustedes un cambio en la calidad de vida, de la movilidad, entonces la solicitud que yo pido siempre que inaugure una obra es que la cuiden, que la defienda, es de ustedes, no permitir invasión en espacios públicos, los andenes son para la gente. Y aquí está ya la calle hecha y pues debemos estar agradecidos con el señor alcalde. ¡Gracias!